Somos Aragón. Somos la historia. Aragón es la tierra que nos une, que nos hace fuertes, que nos hace importantes en el mundo. Somos capaces, capaces de soñar, capaces de crear una sociedad y un mundo más justo, donde las personas son lo importante. Creemos en nosotros mismos, en nuestro esfuerzo, en nuestro talento, en nuestra capacidad para decidir. Somos Aragón. El sueño que compartimos.